...directora de asistencia integral a personas con discapacidad, hoy celebrando el día mundial del accidente cerebrovascular. Exactamente, con ese motivo desde la dirección al ser el accidente cerebrovascular la primer causa de discapacidad en la Argentina, convocamos a distintas áreas de la provincia, estamos con PAMI, la Secretaría de Deportes y otras áreas del Ministerio de Salud, trabajando conjuntamente para concientizar, sensibilizar y a la vez informar sobre los factores de riesgo de esta enfermedad y tratar de que se produzca lo menos posible. ¿Qué actividades están realizando? Se instala una carpa de a partir de hoy, se instala una carpa acá en la Plaza Central, que funcionará desde el lunes hasta el día jueves, estaremos en horario de mañana y en horario de la tarde de 18 a 20 horas aproximadamente, y en la misma se realizarán controles de riesgo cardiológico, la toma de presión arterial, que es una fundamental para que ustedes también se acerquen y todas las personas que se quieran acercar pueden venir y hacer esta valoración. También habrá agentes sanitarios, médicos, consejería, y se estarán realizando distintas actividades. Esta tarde, por ejemplo, estará la Secretaría de Deportes haciendo actividad física, que es una de las, digamos, de lo que nosotros podemos hacer para prevenir esta enfermedad, es no tener una vida sedentaria, por eso Deportes está con nosotros. Ellos también tienen un grupo de personas con accidente cerebrovascular dentro de la Secretaría trabajando, así que estamos, bónense con el grupo de ellos, con el grupo del centro de rehabilitación, de los profesionales del centro de rehabilitación que darán diferentes charlas a partir de mañana, y diferentes actividades. También el jueves se hará un cierre en el museo, en articulación con cultura, con algunas actividades, digamos, para dar cuenta del esfuerzo de todos, pacientes, profesionales, y todos los que se acercaron a realizar esta campaña para que en Catamarca disminuya la cantidad de pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son, en primer lugar, la hipertensión, es uno de los que más provoca. También tenemos la diabetes, algunas cardiopatías congénitas o no, la falta, el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad, están entre los factores. ¿Y lo puede sufrir gente de cualquier edad? Hoy en día podemos decir que sí, lo puede sufrir gente de cualquier edad, porque, digamos, últimamente se están detectando accidente cerebrovascular a causa de la drogadicción o del alcoholismo. Entonces, digamos que hasta nuestros jóvenes están expuestos a tener una acción de cerebrovascular. ¿Qué estadística tiene?